... las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Por su parte, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, coinciden en que la violencia contra las mujeres es cualquier acto o omisión que en razón de género tenga como fin o resultado un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Si bien la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes ha avanzado en visibilizarse en nuestro país y ha permeado como una prioridad en el ámbito legislativo, tanto en el orden federal como en el orden local, hemos tenido una serie de recomendaciones muy dirigidas, sobre todo a nuestro Estado, como las que tienen que ver con la sentencia de Campo Alboronero, de cara a que busquemos erradicar la violencia contra las mujeres, deberíamos de buscar también un marco en el que efectivamente las políticas públicas, los programas y las acciones de los gobiernos nos lleven hacia la igualdad sustantiva. Es una realidad que constituye uno de los problemas más graves que sufren las personas, las mujeres en el mundo, y se ha visto que no importa el contexto económico o social en que las víctimas se encuentran. Para que se den una idea de cómo está la problemática y podamos dimensionarla, de acuerdo a datos estadísticos del Banco Mundial, las mujeres entre 15 y 44 años de edad corremos más riesgo de ser violadas o maltratadas en la casa que de sufrir cáncer, de sufrir un accidente de vehículos. Diputada, discúlpeme, nada más para llamar al orden a la sala, por favor, porque la diputada está haciendo su exposición y se escucha mucho ruido. Si nos permiten, allá atrás, por favor, este lado. Gracias, gracias. Continúe, diputada. Continuando, nada más para que podamos dimensionar la gravedad de la problemática, les comentaba que de conformidad con datos del Banco Mundial, las mujeres entre 15 y 44 años de edad corremos más riesgo de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir cáncer, accidentes de vehículos, guerra o malaria alrededor del mundo. Dentro de nuestro país la situación no deja de ser problemática. En el documento Prevención de las Violencias contra las Mujeres, una visión desde el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, se estableció que el 62.77% de las mujeres mayores de 12 años han sufrido de violencia física a lo largo de su vida en el 2017. Asimismo, el 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o de su última pareja, llámese esposo o novio, a lo largo de su relación, de acuerdo a la Empuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares, en IRE 2016. Chihuahua, por su parte, ocupa el segundo lugar a nivel nacional, ya que entre el 65.1% a 72.5% de las mujeres de 15 y más años de edad declaran haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Las políticas públicas y las acciones encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres deben de tener perspectiva de género. Debemos de ser conscientes de que los asesinatos de hombres y mujeres no ocurren de igual manera. La violencia se materializa de muy diferente forma. Las formas, los lugares, ahora sí que el modo su operante es completamente diferente. Del total de asesinatos registrados entre 2014 y 2016 en nuestro país, el 20% de las mujeres que fueron asesinadas lo fueron por asfixia, mientras que en el caso de los hombres solo fue el 6.3%. Así tenemos también que el 33% de las mujeres que fueron asesinadas lo fueron en sus viviendas, mientras que el total de homicidios de hombres baja un 12%. Aunado a esto, tenemos que el 5.18% de las mujeres padeció de violencia intrafamiliar, mientras que en el caso de los hombres no llegó ni siquiera al 1%. Es importante conocer todo lo anterior para comprender las diferencias, logrando establecer dónde y por qué están más en riesgo mujeres, adolescentes y niñas. No es suficiente.